¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, milenarios! ¡Vámonos, milenarios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Va pagando por un camino y no descinas, porque te estás perdido... No te acuerdas cuando te dices que no te es mala Y yo me entiendo en la boca Te burlaste de mi cariño, ya no te toca Ya no te toca, ya no te toca de llorar Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Que como despedida te dedico Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Que como despedida te dedico Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Y yo me entiendo en la boca Y yo me entiendo en la boca Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Que como despedida te dedico Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Que como despedida te dedico Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Que como despedida te dedico Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti Y yo voy navegando, ya casi pienso en ti